Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dio a conocer el programa Navidad en tu Casa, con el fin de facilitar que los migrantes que están en México y quieran regresar a sus países de origen, lo puedan hacer y pasar las fechas festivas con sus familias. La Secretaría Federal dijo que con ese plan se busca agilizar cualquier trámite, con el fin de que los migrantes regresen a sus casas, y así como aquellos que se requieran para solicitar refugio en México. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.